Saludos mi gente, bendiciones, bienvenidos nuevamente en Pelota, Béisbol Podcast. Señores, a ley de un día, ahí viene la MLB, entren a este canal, suscríbete ahora porque yo voy a hablar de todo lo que hagan los peloteros latinos. Llámase un Acuña, un Arrae, Eugenio Suárez, Tati, Soto, Vladi, Deber. Todo lo que hagan los latinos, usted lo va a ver aquí en un solo video, un resumen completo luego de que culminen los juegos. Mañana, cuando los juegos se acaben, 10, 10 y media de la noche, 11, vamos a analizar todo lo que sucedió con nuestros latinos. Vamos a leer la palabra de Dios para comenzar el contenido. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiera mola a quienes los aman y obedecen sus mandamientos. Bendiciones para todos ustedes, señores. Realmente, claro está, Dios es un Dios fiel para quienes cumples un mandamiento. Señores, vámonos con el contenido sin censura, que está muy bueno. Bueno, ya el opening day viene ahí. ¿Qué pasará con Wander Franco? Lamentablemente el caso. Hay muchos que están contentos porque ella aparece en el roster todavía de 40. Cuando el roster se actualice, ustedes van a ver que Wander Franco no va a aparecer, lamentablemente, en ese roster. Es una pérdida grande para el equipo de Tampa. Su mayor figura no estará en esta temporada, pero queremos saber qué pasará con Wander Franco. Yo dije que él debió hablar con la prensa como lo hizo Tani, limpiar su imagen, mostrarle respeto a su compañero y al equipo de Tampa. Él debió hacer un viaje allá, sentarse en una silla, hablar con la prensa, responder preguntas y hacerle saber al mundo que es un tipo totalmente, no inocente, sino totalmente arrepentido de lo que hizo. Cometió un error, un error que sabemos que en América Latina a los peloteros le tiran la muchachita encima. Él cayó en el gancho, moldeó el anzuelo, cayó en el gancho. Entonces, lamentablemente, él debió hablar, él debió hablar con la prensa y admitir su error y pedir una nueva oportunidad a la mayor. Como hizo Tani, aunque Tani no fue culpable de nada, pero por lo menos mostró respeto al equipo, a su compañero y a la fanática. De mi opinión personal, creo que Wander Franco debió tomar esa iniciativa que tomó Tani de hablar con la prensa, hablarle a su equipo, pedir disculpas y todas esas cosas. Mostrar un arrepentimiento primero ante Dios, que es lo más importante, luego ante el mundo realmente y ser una persona nueva y que quiera una nueva oportunidad de respetar el juego y regresar a la mayor. Déjame ver. Aquí hay una pregunta sobre el mismo Wander Franco. Yo la hago en este contenido a ustedes, señores. ¿Qué pasará con Wander Franco? ¿Qué tú opinas? ¿Qué puede suceder con Franco? No regresará más. Lo van a dejar libre. Van a llegar a un acuerdo mutuo entre Tampa y él. No podrá regresar a MLB. ¿Qué pasará con Wander Franco? Es lo que todo el mundo se está preguntando, señores. Va a regresar. Mi opinión personal, yo creo que él merece otra oportunidad. Déjame ver. Aquí hay uno que dice si a Otani se queda. Hay que darle un chance. Bueno, dice el pueblo, señores, que si a Otani se queda, hay que darle un chance. Bueno, aquí hay uno que dice lo siguiente. Manín, aquí hay uno que dice si Franco regresa a la Grande Liga, también regresa Sammy Sosa. Bueno, o sea, que lo que Franco hizo es para no regresar. No merece un chance. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Lo salvó Otani. Se fue en esa vuelta. Pero que Otani no hizo nada, mano. Bueno, ¿cuándo Otani fue culpable de apostar o hacer cualquier cosa? ¿Cuándo Otani fue sancionado? Simplemente los fanáticos sancionaron a Otani. Los fanáticos de redes son los que dicen que Otani es culpable. Aquí hay uno que dice los diablos rojos esperan por él. Bueno, para México. Juan del Franco, sí, él no va para MLB, que busque una liga. Realmente, porque él necesita estar jugando. Señores, Eli de la Cruz. Ey, el tipo firmó con lo mejor. Con Jordan. O sea, Jordan, la marca Jordan reclutando la megaestrella. Ahí está para los que critican a Eli de la Cruz. Jordan siempre busca jugadores estrella, jugadores caballos. Y buscan a Eli de la Cruz, la Cocoa. Es uno de los rotos de la marca de Marco Jordan. Ahora mismo, señores, la marca de la leyenda de los deportes. Lo publicó en sus redes sociales junto al receptor venezolano William Contreras. Ahí está. Es todo, muchachos. Prometen mucho. Parece que van a ser muchachos seguidos. La marca Jordan siempre buscando los jugadores que van a ser estrella. Y aquí se lo llevan. La publicación indica que el día inaugural no puede llegar antes para la familia Jordan. El electricizante infilde de los rojos de Cincinnati. Y el todo estrella receptor de los Milwaukee, William Contreras. Eli de la Cruz. Debutó el año pasado y ya pertenece a Jordan. Mostró sus buenas condiciones, señores, para ser una super estrella. Es un gran jugador defensivo y ofensivo. Realmente tiene mucho poder. Tiene una velocidad espectacular. Y creo que va a ser un atleta espectacular. También William Contreras. Este muchacho es de receptor joven. Tiene un gran potencial, un gran brazo, una gran defensa, un buen bateo. Creo que este muchacho tiene la cara para ser un tipo a nivel de Iván Rodríguez. William Contreras. Un tipo a nivel de Iván Rodríguez. Es lo que yo veo en este jovencito William Contreras. Que me encanta cómo juega él. Me gusta cómo juega él, señores. Y pertenece a la Jordan. Es como le digo, la Jordan buscando. Señores. La Jordan buscando jugadores que van realmente a ser estrella. A ser estrella desde ya. Es que William Contreras, un muchacho que tiene 26 años de edad. Una carrera por delante. En las mayores ya fue al juego de estrella. El muchacho, señores, conectó 17. Batió 2, 89. 78 remolcadas. O sea, estamos hablando de un tipo que puso buenos números. Estamos hablando de un tipo que puso buenos números, señores. Ya jugó 141 juegos. Su primera temporada prácticamente completa. 38 dobles. 17 para la calle. Miren qué temporada tuvo este receptor. Igual Eli de la Cruz. Eli de la Cruz tuvo una tremenda temporada. Así que pertenecen a la marca Jordan. Eli de la Cruz y William Contreras. ¿Qué opina el pueblo de lo que la Cocoa fue una moña que le dieron? Cuidado si le dieron... ¿Cuánto ustedes creen que le dieron a Eli de la Cruz? Comenten ustedes ahí. Porque si firmó con Jordan, 5 millones de dólares por esa firma. O más. Comenten ustedes ahí debajo. Déjame ver. Aquí hay uno que dice, por ahí viene la firma de Tati Jr. también, pero Tati está firmado hace mucho ya con esa marca. Realmente. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Manny Machado dijo que venía otro latino. Ey. Ahí está, señores. La marca Jordan metiéndose en la vuelta. Es el flow. Es el flow. Aquí hay uno que dice, él tiene flow. El flow que le gusta a la marca. El Domi. Bueno, señores. Ahí está Tati, Machado. Ahora está Eli. Cuidado. Vienen mucho más. Hay uno que dice, no, pero los Jordan que venden aquí. Bueno. Aquí en RD ustedes saben los Jordan que venden aquí. Ustedes saben los Jordan que venden aquí. Pero. Ahí está. Eli de la Cruz pertenece a esta marca Jordan. ¿Qué tenemos que esperar de Eli de la Cruz, señores? Yo creo que hay que esperar muchas cosas de Eli de la Cruz. Yo espero un tipo que me conecte más de 25. Y se va a robar un par de bases. Se va a robar como 70 bases este año. Eli de la Cruz. Tipo va a mostrar el potencial que él tiene completamente. Me ha confiado. Un tipo que mide 6'5. 22 añitos. Óyeme, qué juventud, papá. Realmente en la pretemporada batió 2'80. 2'7 remolcada. El año pasado 2'35. Metió 13'44. Se robó 35'710 de OPS. Su primer año, señores. Motró bien. Le fue bien. Otro pelotero que también podría llegar a esa marca de Oneil Cruz. Vamos a ver si Oneil Cruz muestra todo su talento. Su máximo potencial en las mayores. Señores, Miguel Sanó. Ey. El hombre será parte del rostro inaugural de Los Ángeles Angels. Se lo propuso y lo logró. Miguel Sanó. Se lo propuso y lo logró. Me encanta cuando un pelotero como... Esto a veces, señores. Esto a veces lo que le pasó a Miguel Sanó. No es para mal, como muchos lo ven. Es para bien. Ven que Miguel Sanó duró un año fuera de la mayor. Y ahí fue cuando él se encontró con él mismo, señores. Se puso en mano de Dios. Y ahí, ahora vamos a ver el verdadero talento de Miguel Sanó. Este tipo tiene talento. Boquetón, como le dicen a él. Regresó ahora con un buen equipo. Los Ángeles Angels. Sabemos que va a jugar tranquilo. Este equipo le va a dar la oportunidad a él de mostrar el verdadero talento que él tiene. Tenemos que esperar muchas cosas de Miguel Sanó, señores. Yo creo que Miguel Sanó es un tipo que te puede conectar 35, 37 home runs en las mayores. Lo demostró también ayer en el último juego de pretemporada, señores. Con un palo que dio Miguel Sanó allá en el play de la Grande Liga. O sea, él dio un avance de lo que viene, señores, contra los Ángeles Doyle. El tipo se la depositó por lo más profundo del jardín izquierdo. Y claro que sí, claro que sí, señores. Tenemos que esperar el potencial de Miguel Sanó. Ha tenido altas y bajas en su carrera. Jugó con los mellizos de Minnesota. Ahí fue donde él mostró su potencial. Pero se descuidó un poco de su físico. Y ahora Miguel Sanó llegó con un físico realmente atlético. Ahora van a ver el máximo nivel de Miguel Sanó, señores. Le queremos realmente desearle desde aquí, desde este contenido en Pelota Baseball Podcast, toda la suerte, señores, y la bendición para esta temporada de Miguel Sanó. Déjame ver qué dice el pueblo de aquí. Uno que dice, él lo dijo, que iba a callar muchas bocas. Claro que sí. Claro que sí. Él va a callar muchas bocas. Aquí hay uno que dice, otro swing, una vuelta a 360 grados a su carrera. Apareció el prospectazo de Miguel Sanó después de varias temporadas. Cuidado si veamos un Nelson Cruz en este muchacho. Cuidado si comenzamos a ver a un Nelson Cruz. Recuérdense que Nelson Cruz explotó tarde a conectarle esos honros. Y llegó a 400 en las mayores. No decartemos a Miguel Sanó, que es un tipo joven. No lo decartemos, señores. No podemos decartar a Miguel Sanó. Aquí hay uno que dice, si se mantiene saludable, da 30 y empuja a 85. Eso es lo que vamos a esperar esta temporada para él. Aquí hay uno que dice lo siguiente. Fernando Tati Shinio haciendo su trabajo. Ahí está. Fernando Tati Padre, señor, haciendo el trabajo. Yo creo que Fernando Tati Padre, concha la mano. Yo creo que hay un equipo que va a tener, si él quiere, porque es un tipo que no necesita esto, va a tener que contratar los servicios de Fernando Tati Padre porque cogió a Acuña, cogió a Tati, cogió a Sanó, cogió a Canó. O sea, todo lo que él toca se hace explosivo. Todo lo que él toca es para bien. Creo que Fernando Tati Padre, señores, debería un equipo de la mayor, escogerlo como su hearing coach, porque el tipo sabe demasiado de bateo. O sea, todo lo que él está tocando es para que explote. Todo lo que él... Miren, Acuña Juniors. No sé si Acuña regresó. Si no regresó donde él a trabajar, fue un grave error de Acuña Juniors. Digo yo. No sé. Me opinó en personal. Señores, top 10 que van a remolcar más carreras en la mayores. Este es ranking ahora de la mayores, señores. Otani va a ser el número uno, el líder remolcada. Otani. Bueno. Acuña el número dos. Mal Oxon número tres. Pire Alonso cuatro. Jordan Álvarez cinco. Estamos hablando de puro Slugel aquí que están apareciendo. Deber. Ahí está en el puesto número seis. Siete, perdón. Ocho. Teócar Hernández. Nueve. Nueve. Julio Rodríguez diez Soto. Ah, pues Julio va a remolcar más que Soto. ¿Eh? Y Teócar Hernández. Pero está bien el ranking, señores. Aparece uno, dos, tres, cuatro. Cuatro dominicanos en este ranking. Siempre en la meca. Siempre en la élite, señores. Ustedes saben la vuelta como es. Déjame ver. Aquí uno que dice Juan Soto impulsando carrera con puro boletos. Ustedes están subestimando a Soto y se la van a tener que beber en esta vuelta. Se la van a ver a Juan Soto. Los que no confían. Yo voy a ver dónde van a poner la cara. Ya mañana comienza el show. Yo voy a ver dónde le va a quedar la cara a los que critican a Soto. Yo voy a ver. Comencé de endeor. Ya. Ya yo me activé. Ya yo me activé. Nadie se puede guiar. Comenzó el sin censura de nuevo. Comenzó el sin censura de nuevo. Y no quiero corte ni cotorra que voy a montar pila. Aquel uno que dice cuatro dominicanos y el único de aquella gente que sirve entrenando en Dominicana. Claro. Ah, oye el comentario que el único es Acuña que trena en RD. Bueno, tú sabes que los chamos son durísimos en pelota. No podemos tirarlo abajo. Ustedes saben que RD y Venezuela están otro nivel en pelota. Esperemos buena temporada de los venezolanos que vienen a romper esta temporada también. Igual que República Dominicana. Aquel uno que dice, wow, del top 10, cuatro tiene RD. Aquel uno que dice, Mike Trao no está. Wow. El hecho de que Mike Trao no esté, no significa que Mike Trao no va a romper. Esto es un simple ranking. Hay uno que aparece en Mookie Beck tampoco. Hay uno que aparece en Bryce Harper ni Machado. Eso no significa que ellos no vayan a romper. Así que tranquilos. No se alarmen con este conca. Aquí hay uno que dice, no subestimen a Juan Soto. Ajá. Bueno, ahí aparece en el ranking. Por lo menos, señores, los Diamondback de Arizona. Ey. Cuidado, este equipo fue a la World Series y le gustó. Ellos fueron a la World Series y le gustó y quieren volver. El equipo de Arizona no anda en esa. No anda en gente. El equipo de los Diamondback, señores. Y fue el equipo que hizo mejores movimientos en la Agencia Libre en la temporada muerta. Miren. Filman a Montgomery. Eduardo Rodríguez. Dos zurdos abridores élite. Papá. Y yo, por eso. Lourdes Gurriel Jr. Eugenio Suárez. Jock Peterson. Y Randall Grichuk. Este que era de Los Ángeles Angel, que también jugó en San Luis, creo. Entonces, hicieron uno movimiento clave. El equipo de Arizona. Hicieron uno movimiento clave, señores. Así que, para que ustedes vean, señores. Aquí hay uno que dice, los Dodgers siguen ganando 113. Yo no sé. Yo no sé si los Dodgers siguen ganando 113, señores. Yo lo que sé es que esta división está fuerte ahí. Y Arizona hizo buenos movimientos, señores. Arizona hizo buenos movimientos. Aquí hay uno que dice, es genial. Y ver a los Diamondback yendo por ellos otra vez en una división brutal. Respeto. Ellos pueden ganarla. Cuidado con Arizona. Cuidado con los D-back. Los D-back pueden mejorar. Señores, los mejores equipos en los campos de entrenamiento. Los campeones fueron Oriole y Doyle. ¿Tú te imaginas esta serie mundial? Bueno, es que los Doyle con Toyotani yo no confío mucho en este equipo de Los Ángeles Doyle. Ustedes saben que Los Ángeles Doyle es un equipo igual que los equipos de aquí de Lidon, cuando llamamos un equipo Plumú. Ustedes saben que ellos van a play-off, clasifican con 100 ganados. Los que más ganan, en el final se derrumba la vaina. Son un equipo Plumú. Los Orioles, no sé. Ahora que los Orioles han formado un buen equipo en muchos años, un equipo joven, bien estructurado, hay que ver qué sucede con los Orioles de Bóltimo, pero ellos fueron los que más ganaron en los campos de entrenamiento. Y los Doyle, entonces al quedársela, parece que sí. Parece que la vaina se va a dar. Señores, Ronald Blanco. Este lanzador yo lo entrevisté en Santiago. La humildad de esa persona. Ronald Blanco, un tipo que la ha tenido toda en su contra, pero Dios no se olvida del humilde. Este Ronald Blanco filmó con 20 años, casi se queda fuera de pelota. Oye, me ha sido difícil establecerse en la mayores. Vino a jugar en Lidon con Letrella. Y el tipo aquí está. Aquí está la perseverancia, señores. Se ganó un puesto en el equipo de los otros de Houston como abridor. Y de aquí para adelante va a comenzar la carrera exitosa de Ronald Blanco. Nunca te rindas, prospecto. Mira, él filmó con 20 años. Tenía el talento, el buen brazo. Le llegó su tiempo. Todo al tiempo de Dios. A veces nosotros, óyeme, es increíble. Vamos a dejarle todo a Dios. A veces nosotros damos mucho viaje para aquí, para allá. Que aquí, que esto, que la firma, que no llega, que bien, que la edad. Todo al tiempo de Dios. Míralo ahí, grande liga. Muchísimos firmaron primero que él. Muchísimos se metieron y él tenía el talento. Y el ECAO le dio el chance. O Kumare de Houston le dio el chance, le dio la oportunidad. Y ahí está. Quedó para la historia. Llegó a grande liga. Y hoy en día está en el puesto de la rotación de los atros de Houston. ¿Qué dice el pueblo, señores? Que hay uno que dice, es bueno esa. Que hay uno que dice, un fajador. Felicitaciones. Ustedes ven. Ustedes ven, señores. El pueblo sabe cuando un tipo... En lo de, señores, Freddy Peralta, por primera vez, será el opening day. Señores, orgullo dominicano. Por primera vez en su carrera, Freddy Peralta. Un tipo, un tipo consistente en la lomita. Un tipo que tiene buenos picheos rompientes. Tiene una recta que se mueve mucho. No es el tipo que te va a lanzar 72 millas. Pero su recta es difícil de batear. Se mantiene en 96, 90 hasta 97. Pero se ven como a 103 millas. Eso es lo que tiene Freddy Peralta. Y por eso hoy en día va a abrir el primer juego por los cerveceros de Milwaukee. Freddy Peralta. Es el last de este equipo. Y yo creo que es el juego ganado para los cerveceros. Freddy Peralta es un tipo probado. Con un talento excepcional. Es un tipo que ha tenido consistencia durante su corta carrera. En la mayor, un tipo joven que va mejorando temporada tras temporada. Y yo creo que sí. Yo creo que Freddy Peralta, señores, se merece tu imagen. Señores, los 10 mejores peloteros latinos para la temporada 2024. Los 10 latinos. Pongan atención a este ranking. 10 mejores latinos para la temporada 2024. Número 10, Luis Arraez. Concha de mano, ¿eh? Mano, yo voy a hacer mi propio ranking. Porque mira, yo no lo había visto el ranking, señores. Porque yo hago esta noticia. Tú sabes, ya uno, como uno sabe más o menos lo que se está moviendo. Lo que uno para viendo la noticia. Yo me siento aquí, busco la noticia y la vuelvo diciendo aquí mismo. Con ustedes. Te invito a que te suscribas al canal. Que ya la MLB comienza mañana. Suscríbete en Facebook. Sígueme. Baseball Podcast. Y vamos allá. Que vamos a romper este año. Vamos a romper la MLB. Que te dije que vamos a llegar al país bien. Va a ser una vaina. Va a ser una vaina. Vamos a romper tanto que el PIB va a llamar. Dime, muchachos. Vamos a darte un bloque. Si está de Dios. Porque yo se lo dejo todo a Dios, señores. Por mí, yo estoy bien ahora mismo. Aquí quiero más. Nunca me conformo. Quiero más. Quiero seguir progresando. Pero Dios es que sabe. Dios es que sabe. Pero siguiendo en este ranking. Concha de mano. Y en serio. Lo digo este ranking. Porque por eso que yo hago mi propio ranking. Y es que no estoy de acuerdo ya con el número 10. Ya yo no estoy de acuerdo con el número 10. Arrae, número 10. Entre los 10 mejores peloteros latinos. Es que no estoy de acuerdo con que Arrae esté en el puesto número 10. Es que en mi ranking él no va a estar en el puesto número 10. En mi ranking no. Entonces voy a tener yo que decir este ranking aquí ya. Realmente. Según Steam HCM, esa página que es muy buena. Que siempre busco noticias. HCM Deporte. No estoy de acuerdo con tu ranking. Lo voy a decir aquí. Vayan, sigan esa página. Es muy buena. Repeto su ranking. Arrae, número 10. Arrae, ustedes saben. El talento. Dos champions back. Todo lo que ha hecho hasta ahora. Ha sido uno de los mejores peloteros latinos. Hasta ahora mismo no puede estar en el número 10. Pero está bien. Luis Castillo, número 9. Bien. Vamos a dejártela ahí. Tatis, número 8. Sí. José Ramírez, número 7. Pablo López, número 6. Mira, primeramente. Primeramente. Pablo López, muy bueno. Yo no pongo a Pablo López por encima de Arrae. Primeramente, por aquí, para explicarte el cosa. Ni a Luis Castillo tampoco. Luis Castillo yo no lo pongo por encima de Arrae. Es un as, un lanzador de abridor de Open Day. Muy bueno. No. Pablo López, número 10. Luis Castillo, 8. Luego viene... Podremos poner en Arrae, número 7. Por lo que va el ranking. Déjame seguir viendo. José Artube, número 5. Julio Rodríguez, número 4. Mira, Julio Rodríguez es muy bueno, talentoso. Cinco herramientas, todo lo que tú quieras. Pero dos Champions Back hay que darle respeto. O sea, se le perdió el respeto al Champions Back. Fue. Se le perdió el respeto por la MLB que no de este premio. Entonces, si fue que se le perdió el respeto a un Champions Back. ¿Qué más importante para ti? ¿Qué más importante? ¿Líder en doble o Champions Back? ¿Qué más importante? El Champions Back para mí es más importante. O sea, aquí ninguno de los que yo he mencionado no han ganado un Champions Back, hermano. Ni Tati, ni Julio, ni Artube. O sea, Artube ahora. Estoy hablando ahora. Artube lo ha ganado. Pero estoy hablando ahora, ahora, en estas últimas dos temporadas. Y el ranking es para el 2024. Está bien. Jordan, número 3. Jordan Álvarez. No estoy de acuerdo. Soto, número 2. Estoy de acuerdo. Acuña, número 1. Estoy de acuerdo. Acuña, Soto. Ahí te meto. Está bien. Vamos a meterte a Julio Rodríguez. No veo a Deber. Julio Rodríguez no. Deber, número 3. Arrae, 4. Artube, 5. Julio Rodríguez, 6. José Ramírez primero que Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, José Ramírez, primero que Artube también para el 2024. Entonces, por ahí es que se va el ranking mío. Más adelante yo lo voy a hacer y lo voy a analizar. Aquí hay uno que dice, Francisco Lindor, mucho más completo que Arrae. Una cosa es que tú seas completo y una cosa es que tú demuestres al completo. Porque hay muchísimo pelotero completo. En la mayor es Chuck Jixon Jr. Un pelotero que te puede tener 4 o 5 herramientas, pero si no la demuestran que estamos. Es que ustedes se están fijando en nombre y en lo que ustedes ven. No en lo que ustedes están viendo, no en lo que se haga. La pelota no es viendo. En lo que tú hagas. Yo no te puedo predecirte ahora mismo por lo que yo estoy viendo en los campos de entrenamiento que O'Neill Cruz va a ser líder de Hong Roney. Yo no te lo puedo predecir. Ahora, cuando él comienza a dar palo ahora en la temporada ya oficial, con los piches lanzando su brazo a todo dar. Yo te puedo decir, conchale, el tipo puede ser que sea el líder de Hong Roney. Vlade Jr. ganó el Champions League de los campos de entrenamiento. Creo que fue. Yo no te puedo predecirte que él va a venir igual ahora. Ahora yo voy a ver a Vlade Jr. Yo me siento aquí a ver los juegos. Yo soy así. Yo soy así. ¿Por qué yo pongo a Ray? Número 4, número 5 en un ranking. Porque ya él tiene dos Champions League. O sea, yo no tengo que predecir una cosa. Yo no tengo que decir Acuña Jr. va a explotar, qué sé yo qué. ¿Tú me entiendes? Primero yo dejo que Haga. Acuña Jr. hizo el número 1. Pero antes Acuña Jr. no era número 1 en los rankings. Acuña Jr. tuvo que ganar. Fue el 40-40. Hace historia, 40-70. Y meterse en el número 1 de todos los rankings. Haciendo. No es con la boca. Es haciendo. Bueno, seguimos. Más adelante yo voy a hacer mi ranking de los... Más adelante no. Tengo que hacerlo hoy o mañana. Ya la grande liga comienza ahora. Tengo que hacerlo hoy o mañana, señores. Hoy o mañana. Mi gente, aquí hay una imagen que me llamó mucho la atención a mí. Y es sobre los dúos que hay en MLB. Hay unos dúos muy buenos. ¿Cuál de todos es el mejor dúo? Aparece Ossi y Albi Acuña. Ey, qué dúo. Pero creo que más Ossi y Acuña es dúo también. Vladi y Bobice. Perfecto. Duro. Machado y Tati. Ey, cuidado con este dúo. Machado y Tati. Espérate, pero me está gustando esta publicación. Qué buena está. Óyeme. Ossi y Albi y Acuña. Ey, aquí hay 70 y pico de jorrones en ese dúo. Acuña 40. Ossi y Albi sobrepasó los 30. Ay, mi madre. Vladi y Bobice. Muy bueno ese dúo. Muy bueno. Muy bueno. Machado y Tati. Calidad. Calidad. Alonso y Lindor. No subetimemos a Lindor. Quiero ver el verdadero Lindor de los guardianes de Cleveland. Frickman y Mookie. Ay, mi madre. Dos MVP. Turne y Breijalpe. Cojan datos. Comiencen a comentar. Mi gente de Facebook. Comiencen a comentar. Mi gente de YouTube también. Que yo voy a decir el mismo ahora. Ya tú puedes comenzar viendo el video. Comenta por el tuyo ahora. A ver cuál yo voy a decir. Corey Seagull. Marcus Simmons. Ay, mi madre. Señores. Qué duro. Oye. Byron Buston de Minnesota y Carlos Correa. Este es dúo. Está bueno ese dúo. Analicemos este dúo. Buston y Correa. Concha. Le Correa se ha dejado sacar de los rankings. ¿Se puede meter Correa en los rankings? Quizá. Vamos a ver. Nadie sabe. Si se mete, señores. Nadie sabe. Ahora, ¿qué dice el pueblo? Mi opinión personal. Estos dúos que vieron aquí, señores. Me gusta el de Mookie y Frickman. El de Acuña y Alvy. Pero más me gusta el de Acuña y Maloxon. O sea, me gusta más. Es porque ese está más eletrizante. Pero la mejor triplete es esta. Alvy, Acuña y Maloxon. Mira, yo me quedo con Acuña y Maloxon. Tatis y Machado. Y Frickman y Mookie. Yo creo que estos dúos son eletrizante. Pero faltó uno. Faltó un dúo, señores. ¿De qué estamos hablando? Si faltó el dúo de Soto y Aaron York. Pero, yo soy un tipo que me gusta ver. Vamos a ver cómo vienen estos tipos, Aaron York y Soto. Vamos a ver. Que yo soy así. Ustedes van a decir, no, que van a flotar. No, 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 no. Esto es pelota. Vamos a ver cómo viene Soto y cómo viene Aaron York. Porque son tipos, mi hermano, que han demostrado que se meten en mala racha también. Y es la verdad. Vamos a ver. Si ellos comienzan de una vez flotando la liga, entonces. Que eso es lo que se... Pero déjame ver. Aquí hay uno que dice, Soto y Aaron York será el mejor dúo de la historia. Hombre, anótenlo. Ah, pero míralo ahí. Chema Venegas fue el que comentó. ¿De dónde es este pana que comentó, señores? Él fue el que comentó. Él dijo que ese va a ser el mejor dúo. ¿Eh? De Costa Rica. Un tipo de Costa Rica viene y dice eso. Póngale asunto a ese dúo de Soto. Y Aaron York es muy bueno. Aquí hay uno que dice Orlando y Acuña. Alby Acuña. Aquí hay uno que dice Beth y Otani. Ese es otro dúo. Explosivo. Mookie y Otani. Que hay uno que dice, Machado y Tati, sin duda. Todos son buenos. Pero como esa dupla, yo dos son los mejores. Bueno. Aquí terminamos. El primer contenido de hoy. En Pelota Baseball Podcast. Comenten ustedes ahí debajo. Bendiciones. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video.